¡Sí! ¡Vaya! ¡Eso fue muy divertido! ¡Gracias por jugar hoy con nosotros! ¡Adiós! ¡Hasta la próxima! ¡Yo Gaba Gaba! ¡No, no! ¡Well, you're just going to have to rewind it! ¡Má! ¡Uncle Max! ¡We're going to watch the movie! ¡Oh, no! ¡Hey, I brought extra butter! ¡Hey, you guys are watching the movie! ¡Any story worth telling is worth telling twice! ¡What the... ¡Oh, excuse me! ¡Scuse me! ¡Scuse me, excuse me! ¡Scuse me! ¡Scuse me! ¡Get out of the way! ¡Who is this crowd? ¡Hey! ¡Down in front! ¡Aloj! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Watch it! ¡Aww! ¡Aww! Ok, buddy, you win. ¡Sure you don't mind! Hakuna Matata. ¡Shh! Dimon, I still don't do so well in the crowd.